Es por ello que hoy vengo una vez más a movilizarme porque la visibilidad y sobre todo la dignificación de las personas que tienen VIH es algo que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar desde las instituciones y al Ayuntamiento de Madrid le pedimos más compromiso. Madrid es una ciudad diversa, una ciudad que gracias a haber integrado esta diversidad pues hoy tiene un valor como sociedad y una sociedad abierta, pero también eso le exige un mayor compromiso, esta semana he podido visitar uno de los centros de diagnóstico del VIH y del tratamiento en Montesa, es un centro municipal y lo que le pedimos al Ayuntamiento son más recursos, únicamente tenemos dos centros y Madrid sin duda se tiene que comprometer con el tratamiento, con la prevención y con unas personas que tienen que tener los mismos derechos porque son ciudadanos madrileños.